Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy gente Primero desearos pues feliz navidad evidentemente Y luego pues ya tenemos lo que es la campaña de celebración de la parte 2 Que en este caso vamos a comentar un poquito pues esa parte 2 lo que tenemos Vamos a comentar también un poquito pues el banner que lo han puesto con sorpresa Y vamos a ir hablando un poquito por referente a esta celebración Una celebración que realmente pues tampoco hay gran cosa realmente era de esperar Yo ya lo dije que bueno va a ser de paso sinceramente Tenemos por aquí evidentemente la parte 2 con el tema de las misiones y demás Que pues lo vamos a ver por aquí vale vamos a ver una pestaña nueva Tenemos las misiones que podemos conseguir pues el resto de tickets rainbow Para tirar evidentemente a la celebración Por aquí tenéis las misiones de parte 2 que duran en este caso hasta el día 3 de enero Que bueno básicamente cuando debemos tener el tema de la celebración nueva pues en año nuevo y demás Así que sería eso por ahí misiones especiales Tenemos por aquí lo que es el hecho de el banner que lo vamos a comentar a continuación Pues lo que tenemos y demás que pues en este caso pues hay diferentes tipos de En este caso de banner, el banner de tickets y el banner por descuentos y demás de DSs Como digo pack para comprar evidentemente de los tickets que nos han puesto para el banner Y luego pues oferta de DSs, el transitaria de Vegetta Que ya lo estuvimos comentando un poquito pues su Esa y demás como quedaría de más Pues que tampoco es tan tan sumamente malo Pero lo que no entiendo es el hecho de por qué ha venido tan tarde la verdad sinceramente No me termina a mí de cuadrar esto pero bueno Lo tenemos por ahí Luego tenemos el Super Battle Royale de lo que sería Dragon Ball Seekers Que bueno ya lo haremos en directito y demás en cuanto a este Super Battle Royale que quiero Es del 72 ¿no? Yes Así que lo haremos en directo Luego tenemos también por aquí algo que un poco A mí no me termina de gustar que tengamos esto sinceramente gente El World Tournament a fin de semana cerca de año nuevo la verdad que tampoco es que me haga muchísimas gracias sinceramente Que tengamos este World Tournament Este World Tournament deberíamos tener las cartas que en su momento no nos vino Que eran pues estas cartas que tenemos por aquí Estoy chequeando una cosa un momentito Y tenemos por aquí evidentemente sí Tenemos los tickets ¿vale? O sea los tickets de Rainbow y los tickets normales ¿vale? Así que lo estabas viendo por aquí sí Los tickets en este caso para... Voy a chequearlo un momento pero creo que estos son tickets para tirar al propio banner Es decir lo de la oferta esta que tenemos por aquí y demás Si no me equivoco Voy a verlo por aquí en especial Vamos a verlo un momentito Dentro del juego en el móvil lo estoy chequeando Y... Vale Diría que sí son estos tickets que se usan para... Para tirar al propio banner Pero bueno son tickets de pago evidentemente Lo que nos interesa a nosotros son los... Los tickets Rainbow y demás Que en este caso son los que podemos llegar a tirar al banner Como digo Oferta DS El tema de... Diferentes cosas Y el World Tournament que vamos a tener con banners y tal Y pues... Hay un poco sin sentido ¿no? Esto es lo que es la parte 2 realmente Y tampoco es que sea gran cosa Lo que yo no entiendo del World Tournament A final de año Sinceramente misiones Intentar sacar pues lo máximo posible de partido En cuanto a lo que sería lo de las firmas y demás Para posibles futuros esas de LR y demás Que nos tendrían que llegar Y poco más De hecho no sé si tenemos por aquí misiones Del World Tournament A ver En Ancomi Pero básicamente sería eso Intentar sacar las misiones O sea El hecho de... Lo de las firmas y demás Para intentar sacar Pues más adelante el tema de los esas Pero bueno Dejándonos a un lado Gente Vamos a entrar un poquito En lo que tenemos Lo importante Tenemos descuentos en este banner ¿vale? Tenemos descuentos simplemente Las primeras tres... O sea Los primeros tres pasos Desde el uno al dos al tres En este caso respectivamente El hecho de lo que pone por aquí Solo cuarenta veces son requeridas Para realizar el multisummon En cada paso del uno al tres El cuarto es gratuito Y en este caso a partir de ya de entonces Pues sería cincuenta 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 Gratuita Y así en este caso Se vuelve a repetir Llegamos al paso ocho Gratuito Y se repite Y en este caso pues nos dan tiques Evidentemente Para tirar Para el propio banner Nos dan aquí también tiquesitos Para tirar el banner Que son los interesantes Y demás Que también lo tenemos por compra Tirar o no Los descuentos La gran duda Gente Yo diría que en este caso Si Al menos los primeros descuentos Pues podéis tirarlos Y así os ahorráis Pues monedas rojas Pues yo que sé En este caso Si os falta este O falta este O falta Vegetta Truce Y... O falta Algún con otro O incluso O incluso O incluso Si os sale Goku Super Saiyan 4 Full Power Porque es otra de las Opciones a tener en cuenta Porque Valiant Se puede comprar Al Goku Super Saiyan 4 Full Power Bueno en este caso Es el otro que tenemos por aquí Lo de los tickets Rainbow y tal Se puede comprar Al Goku Super Saiyan 4 Full Power Y demás Eh... No O sea Lo que podemos hacer Es tirar los tickets Rainbow Y el Goku Super Saiyan 4 Full Power Que vemos por aquí No se puede comprar Con monedas rojas Es decir No está ¿Vale? ¿Esto cuándo nos llegaría? Pues esto nos llegaría Evidentemente Pues en el día del Saiyan El día 18 de marzo De 2024 Cuando tendríamos La vuelta de Goku Super Saiyan 4 Y ahí sí lo podríamos comprar De momento No se puede comprar ¿Vale? Para que lo tengas en cuenta No se puede Si se pudiera comprar Pues diría Vamos De una Que os compré El Goku Super Saiyan 4 Full Power Y la Goku de GT De aquí Lo que dije en el vídeo Lo más recomendable Y a tener en cuenta Primero Os recomiendo Tirar Si queréis Los descuentos Lo primero de todo Tirar los descuentos Una vez que habéis tirado Los descuentos Y los tickets Y los tickets Rainbow Entonces Sí En este caso Ya hablamos de comprar ¿Qué compraríamos de aquí? Lo más interesante Los de GT ¿Que os salen los de GT? Por Las tiradas Y os faltan los de Z Pues los de Z Pero Realmente Los que yo compraría Si o si En este caso Serían los de GT Que son los mejores El mejor pool Que vas a poder hacer Ahora mismo Como en la roja ¿Que no? Pues en este caso Que os falta Vegetta Trunks también Habéis O han salido Los de GT y demás Pues Vegetta Trunks Sería otra opción A tener en cuenta El resto de aquí No merece la pena Ninguno Comprar algo como en la roja Ni Omega Ni Vegetta Ni Goku Ni los de GT Los Super Saiyan Ni el Gogeta Super Saiyan 4 Ni Gogeta Ni Broly Ni el Goku El Tracing Ni Vegetta Blue Ni este LR Ni este tampoco Ni este tampoco Ni este tampoco Ni este tampoco Gente Mis 3 pools Que yo diría Recomendadísimos Sería primero Estos Yo diría que luego Segundo esto Por el equipo Que te puedes llegar a montar Y por todas las unidades Que te puedes llegar a meter Dentro del equipo Y luego por este Por aquí también Lo que pasa es que estos son Necesitan bastante 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 defensa Para que funcionen bien Pero bueno Lo que os digo Serían los 3 pools Que yo recomendaría Comprar con monedas Monedas rojas ¿Vale? En este caso Terminamos por ahí La primera sesión del vídeo Y luego si vamos avanzando Un poquito por aquí Lo que sería El hecho de Tirar ahí Pues lo único Que teníamos que tener cuidado O miedo En ese sentido Pues el banner De Step De final de año Que es lo único Que podíamos llegar a tener Así interesante Que tenéis vídeo en el canal De los nidades Que entrarían en ese banner Por este Así que le podéis echar Un vistacillo Y lo podéis ver En el canal Si os interesa ¿Vale? Veremos a ver si este año Lo mejoran El banner por este Así que Eso sería la primera parte Y luego la segunda parte Que tenemos ya anunciado Dentro del propio juego Los eventos Dokkan De Goku Super Saiyan 3 De la película de Hildagam Y el mago este Que se llamaba Si no recuerdo más Hoy Que es lo de Hildagam Y lo tenemos anunciado por aquí Así que dentro de poco Tendremos por Twitter Lo que serían las animaciones Y supongo que Lo que harán Las distintos personajes Y aparte también Pues dentro de poco La descarga Porque el día 28 En este caso Es cuando tenemos ya La nueva celebración De la Versa Así que poco más gente Mucha suerte Os deseo feliz navidad Y nos vamos a seguir viendo En el siguiente pedido Hasta la próxima Y adiós gente Cuidaros